Están saliendo los invitados, pasamos, bien temprano, vámonos con estas imágenes ahora, ahí tienen ustedes en vivo, están sacando a las personas. Ahí se ve Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez, ya entró temito, por aquí está Rondón, Rondón. Ahí va bajando también Víctor Díaz Rúa, aquí lo vemos que está bajando, Conrado Pitaluga, también lo observamos aquí, que está bajando. Ellos están siendo escoltados por los agentes de la policía judicial. Aquí están todos a la espera de subir al autobús, dos autobuses se colocaron al frente, en la parte de atrás del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Como podemos observar, ellos están penetrando al autobús todo el tiempo acompañado con agentes de la seguridad judicial. Mientras que afuera, pues, los espera un contingente policial integrado por los cuerpos élites de la Policía Nacional. Mientras que se encargarán del tránsito, pues, los miembros de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Aquí estamos escuchando, aquí podemos ver que lo están organizando en los autobuses. Como hemos señalado, pues, ellos van acompañados siempre de agentes de la policía judicial. Aquí podemos ver, se escuchan algunas voces de aquel lado. Estamos en una parte estratégica tratando de llevar la mejor imagen para que nuestros televidentes, pues, tengan de primera mano, ¿verdad? Este traslado de los implicados en el caso Odebrecht. El primero en salir fue Andrés Bautista, quien saludó a las personas que se encuentran al frente, aquí, de donde están ubicados los agentes policiales. Entonces, pues, luego le siguió Temisto Clés Montaz, luego Máximo de Olio, y así juicivamente fueron saliendo uno por uno. La medida de coerción está pautada para las 10 de la mañana. Está a cargo del juez designado de la Instrucción Especial Francisco Ortega. Ya son dos aplazamientos, hay expectativas. La gente espera, pues, que no se aplace. Otros aseguran que pudiera aplazarse, sin embargo, lo más importante de todo, manifestaron algunas personas que rehusaron a hablar frente a las cámaras, es que el proceso se está llevando a cabo. Ahí está arrancando el autobús, ahí vemos ya los agentes policiales de los diferentes élites. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Juan Reyes, quien se encuentra más adelante y continuará, pues, con esto. Adelante, Juan. Adelante, Juan Reyes. Viene una peta for explorer, una camioneta, posteriormente viene una camioneta con los miembros del grupo SWAP de la policía. Después viene uno de los vehículos con los imputados y continúa, continúa con los vehículos de los imputados y posteriormente dos vehículos. Ahí vemos cómo es el traslado por acá, por la George Washington. En todo momento es el traslado para George Washington y posteriormente llegan hasta la Jiménez Moya, allá en el centro de los héroes. Y ahí son desmontados en la parte de lo que es el edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría. Vemos parte del despliegue de los agentes de la AMET que van parando el tránsito para que los vehículos con los miembros de la policía y los imputados puedan avanzar sin ningún contratiempo. Decía hace un momentito que hay una caravana de siete vehículos y el primero en salir que pudimos ver a través de la cámara fue el presidente del partido revolucionario moderno, Andrés Bautista. Y posteriormente el ministro de Industria y Comercio, aunque aún no ha sido cambiado, aunque este puso su cargo a disposición del presidente, este ministro Clés Montaz. Aquí podemos ver parte del operativo de traslado hacia el edificio de la Procuraduría General de la República, donde el juez Francisco Ortega Polanco en el día de hoy estará conociendo medidas de coerción. El Ministerio Público ha solicitado una medida de coerción consistente en un año y medio de prisión, pero es el juez quien determinará en el día de hoy si dicta prisión preventiva, impedimento de salida, así como presentación periódica o una de las siete medidas de coerción que se le puede imponer a estos imputados o encartados del caso Odebrecht. Se recuerda que la pasada semana el caso fue aplazado para este martes hasta que por pedido del juez Francisco Ortega Polanco para que el Ministerio Público pueda presentar las pruebas en contra de los encartados de este caso. En los días subsiguientes han estado saliendo algunos datos de las imputaciones, como es el caso, uno de los casos es el crecimiento de las imputaciones que hace el Ministerio Público. En el caso de Julio César Valentín le acusa a este de haber aumentado su patrimonio. También está en el caso de Roberto Rodríguez, que a quien le acusa de haber hecho depósito de dinero, que muchos han comenzado a decir ya que las pruebas son falsas. Así como dijo el senador por Santiago Julio César Valentín, que el Ministerio Público está tomando como dato la referencia de los bienes en conjunto de él y su esposa. Es decir que hay tres personas que están encartadas en este caso, que aunque se presentan a la Suprema Corte de Justicia ante el juez Francisco Ortega Polanco, no se le puede dictar medidas de corrupción. Estos son el senador por Santiago Julio César Valentín, el senador por San Cristóbal, Tomy Galán y el diputado por el Distrito Nacional, Alfredo Pacheco. Quienes tienen inmunidad parlamentaria y cuya inmunidad es conocida por las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados. En el caso de Pacheco, su inmunidad debe ser conocida por la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados. Y en el Senado de la República, la Comisión de Justicia, que en el día de mañana se estará reuniendo para tratar todo lo referente a si retira o no la inmunidad parlamentaria a los dos senadores. Y posteriormente, esperemos que decidirá la Cámara de Diputados en cuanto al caso de Alfredo Pacheco, que son los tres encartados de este caso que no están en el proceso. Y también está el señor Castellano, quien no está en el país y no se ha presentado ante el caso. Ahí vemos cómo también en este recorrido, decenas de mirones se paran en las esquinas a ver el traslado de los encartados del caso de Brecht. Hay que decir que pararse en las afueras del Palacio de Justicia, es todo un drama, podríamos decirse, porque se presentan dirigentes, así como personas que comienzan a victoriar o vociferar consignas en favor de algunos de los imputados o encartados en este caso. Ya el recorrido nos estamos acercando al edificio de la Procuraduría y la Suprema Corte de Justicia. Ya estamos pasando en la George Washington, la parte del Banco Agrícola y después estaremos pasando acá, la zona de la Brown Lincoln que hace esquina acá con la George Washington. Ahí vemos cómo se detiene uno de los vehículos. Vamos a ver qué ha pasado, se detienen los vehículos con los imputados. Vemos cómo uno de los miembros de la seguridad en una de las camionetas se desmonta. Se han desmontado. Aquí vemos algunos agentes de altos oficiales que se han desmontado aquí, han hecho una parada en la George Washington. Esto debido a un camión que se ha atravesado durante el traslado de los implicados en el caso de Brecht. Aquí estamos viendo que están alineando. Tuvo que detenerse esa unidad élite para tratar de verificar en los alrededores del autobús donde van los implicados del caso de Brecht. Después, ya asegurada la situación en el entorno de ellos, vuelven nuevamente a sus vehículos. Están haciendo algunas, tomando algunas medidas. Esto se pararon en el centro de la avenida George Washington debido a que se le acercó demasiado este camión que pertenece al Ayuntamiento del Instituto Nacional. Ya ellos supervisaron y tomaron nuevamente la ruta hacia la Suprema Corte de Justicia, donde ya se espera que a las 10 de la mañana se inicie el conocimiento de la medida de coerción. Aquí vemos que lo continúan trasladando bajo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado, como he dicho anteriormente, por los equipos élite de la Policía Nacional. También hay distribuidos agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones, pues se han mantenido durante el desarrollo de este proceso vigilante y ellos continúan por la ruta de la avenida George Washington. Podemos observar algunos motorizados. Pues sigue la ruta. Se le está pidiendo a los vehículos que mantengan la distancia en los alrededores, sobre todo del autobús, donde son trasladados los implicados en el caso Odebrecht. Reiteramos nuevamente, el tránsito ha sido despejado por el momento. Se le hace seña a las personas de que no se acerquen mucho. De aquel lado, muchas personas observando y obviamente sorprendido. Algunos han criticado estas medidas que ha tomado la Procuraduría General de la República, pero nos decía un alto oficial que justamente para cuidar, para resguardarlo a ellos. Y que lo mejor es tomar las medidas del lugar. Aquí continuamos, ya estamos llegando a la Suprema Corte de Justicia. Se nos informó de que no se hará en la sala, que normalmente se estaba iniciando ya el conocimiento de la medida de coerción. Aquí vemos unidades de la Policía Nacional, pues se lo introducen por el sótano. Ya hemos llegado hasta acá. Vamos a seguir llevándoles a ustedes todas las informaciones, el desarrollo. Sí, sí, ahí vemos cómo están penetrando a la parte soterrada del edificio de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República. Los encantados del caso de Bresa entraron en dos vehículos. Vemos cómo los demás vehículos de la Policía Nacional están entrando también a la parte soterrada de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que los vehículos, los encantados del caso de Bresa, están acompañados de los miembros de la Policía, de la Procuraduría, o integrantes de la seguridad de la Procuraduría General de la República. Ahí vemos también parte del operativo, cómo se ha ido cerrando toda esta parte de acá. Es decir, que la parte frontal de la Procuraduría está cerrada prácticamente. La Jiménez Boya, en la parte hasta del Congreso, y de la George Washington está cerrada, porque para el día de hoy está previsto que miembros del colectivo verde vengan a manifestarse en horas de la tarde o temprano en la mañana acá, frente al edificio de la Procuraduría. Es decir, que a las 10 de la mañana es la hora pautada por el juez Francisco Ortega Polanco para iniciar el proceso de conocimiento de medidas de coerción a los encantados del caso de Bresa. Un amplio operativo de seguridad en todo este entorno, una gran cantidad de personas, así como de medios de comunicación, que tratan de llevar las incidencias de este caso, de los encartados del caso de Bresa. Ahí vemos cómo otros vehículos siguen penetrando a la parte de abajo, de la parte soterrada de la Procuraduría General de la República y el operativo de seguridad. Vemos cómo también aquí en esta parte se ha hecho un pequeño taponamiento, acá en esta parte del entorno del Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República.